Qué bueno que continúas con nosotros aquí a través de Canal M. Ya cesó un poco la lluvia sobre la autopista México-Puebla. Dígense que estaba escuchando algunas cosas de la política de lo que pasa en México, ¿no? Algo que me da mucha risa y que seguramente a ustedes, ¿no? Hablan de las votaciones, hablan de que los partidos prometen cambiar este país y dejarlo en azul, poner un sol todos los días. Pero bueno, todo esto es a raíz de que, bueno, hemos permitido por muchos años tantas tonterías. Y de repente, caminando en esta tarde, que seguramente a ustedes también les ha pasado reflexionar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto cambie? Número uno es ponernos a trabajar. Número uno es dejar y cambiar la forma de pensar de cada uno de nosotros. Hay que ser más positivos. Entonces, cuando buscamos un empleo, nos encontramos con la parte que decimos, no es que hay no porque pagan poco. Pero no estamos percibiendo ningún centavo. Hay que tomar en cuenta que si no tenemos ninguna entrada, mientras conseguimos el trabajo que nos merecemos o por el cual estamos luchando, pues nos seguiremos quedando sin ese peso. Importante es tomar el trabajo. Buscamos el trabajo posterior que nos guste. Le echamos más ganas. No nos detenemos. Si el día de mañana nos levantamos con el pie izquierdo y encontramos que el mundo realmente está en contra de nosotros, tenemos que buscarle el lado amable a todas las situaciones. ¡Ay! Me corté el dedo. ¡Ok! Eso no significa también que tomemos esa frase o esa palabra de decir, por algo fue... No. Mejor, curamos la herida y seguimos adelante y seguimos trabajando. Esa es la parte importante que necesitamos aplicar como seres humanos. No enojarnos, buscar las cosas que nos ayuden a crecer y seguir adelante. ¡Reprobé tres materias! ¡Pum! ¿Qué voy a hacer? ¡Ok! ¿Quiero seguir en la escuela? Bueno, pues voy a tomar de frente al toro. Le voy a echar todas las ganas en estos exámenes que me permitirán pasarlos y seguir estudiando. O dejar que la escuela me cierre las puertas y me manda a repetir un semestre o un año completo. Esa es la parte importante. A veces hay que divertirnos, a veces hay que trabajar. Lo cierto es que el 98.999% del tiempo tenemos que trabajar. Lo demás es para divertirnos y pasarla bien. Entonces, cuando es un poquito el tiempo que nos queda, hay que disfrutarlo al máximo y pasárnosla increíble. ¡Que llovió! ¡Qué padre! Hay que disfrutar de una gota de agua que está cayendo. Que está haciendo mucho calor. ¡Uf! Sensacional. Mojémonos la cara y sigamos adelante. Tomémonos un helado, comamos una paleta. Esa es la parte que tenemos que adoptar para seguir adelante. Esto es Canal M. Yo soy David Magallón y los invito a escuchar Amor de Papel. Un beso muy enorme a quienes nos acompañan y déjenos aquí su mensaje. ¿De qué tema les gustaría hablar? ¿Les gustaría aparecer a cuadro en algún punto y que la cámara de Canal M vaya hasta allá a donde tú lo solicites? Al estado donde tú quieras, para que lo conozcamos, para que conozcas también lo que tiene México. Continúa con nosotros en Canal M en estas transmisiones en vivo, que realizamos todas las tardes y todas las mañanas en vivo a través de Canal M en el reporte vial. No te vayas y continúa con nosotros en esta nueva programación de Canal M.